No serán avergonzados en tiempo de escasez y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la lozanía de los prados, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no devuelve, mas el justo tiene misericordia y da. Los que Dios bendice heredarán la tierra y los que Él maldice serán destruidos. Por Jehová son afianzados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. No, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue o mendigando pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es una bendición. Salmo para mí impactante cuanto más lo leo y también es un salmo curioso. Notas que es la realidad de la experiencia de la vida de un creyente. Un creyente que está diciéndole, Señor, yo estoy sirviéndote, estoy procurando agradarte, estoy cumpliendo tu palabra, estoy haciendo lo que tú indicas y mira cómo estoy. Lleno de problemas, de dificultades, de inquietudes. Y los otros que viven en el pecado, en la mundanalidad, que son indeseables, inclusive desde el punto de vista social, ellos progresan. ¿Qué pasa aquí? Y está muy enfadado. Y Dios se acerca a él en su pregunta, ¿qué pasa aquí? Y le dice, no voy a contestarte nada mientras no te calles. Y ahí tienes la primera parte del salmo. Confía en el Señor, guarda silencio delante del Señor, pon tu camino delante del Señor. De otra manera, cállate de una vez de tus quejas. Porque cuando tú miras tu entorno, siempre tiene razones para quejarte. E inmediatamente que este hombre, en el salmo, guarda silencio, Dios lo llama a razonar. Y le dice, levanta tu pensamiento, sal de considerar las cosas desde tu punto de vista y mira cómo yo estoy actuando. Y le lleva a razonar en la otra parte que leímos del salmo. Y ahora el Señor le dice, ya has pensado un poco, te has dado cuenta que las cosas no son exactamente como tú piensas. Ahora yo te invito a observar. No solamente razonas, sino observa. Es muy difícil observar las cosas y muy difícil razonar cuando estás enfadado. Pero Dios te llama a tranquilidad y te va a hacer razonar por qué ocurren estas cosas en cuanto al progreso aparente del impío y al problema del justo. Y notad que aquí ya no llama justo. Ha cambiado el término. Y le está llamando perfecto o íntegro, como traduce esta revisión Reina Valera 77. Hay tres cosas en el pasaje que leímos. La primera cuestión tiene que ver con el tema, sabéis que el tema general de esta serie es precisamente dos conductas y dos caminos. En el primer aspecto del salmo hay un contraste entre el justo, perfecto, íntegro y el impío. En segundo lugar está la provisión. Razona la provisión que Dios tiene para el justo y la provisión que Dios tiene para el impío. Y finalmente te llama a pensar en la profunda seguridad que el justo tiene por la acción de Dios. Primeramente pues está el contraste. El contraste tiene que ver con el conocimiento supremo. Versículo 18, la primera parte del versículo 18. Conoce Jehová los días de los íntegros. Es decir, el Señor sabe profundamente cómo es el corazón, la vida, el tiempo, la forma de ser de cada uno de los que son íntegros. Él decía hace un momento que la palabra tiene tres connotaciones, especialmente en el Antiguo Testamento, que es justo, es íntegro, es perfecto. Cualquiera de ellas vale para este texto. Lo justo es haber recibido la justicia de Dios. Nadie es justo, perfecto por sí mismo. Todos nosotros somos problemáticos, llenos de dificultades, llenos de sinsabores, porque hemos heredado esto a consecuencia de la genética espiritual que procede de nuestros primeros padres. Ellos no fueron justos, ellos fueron impíos, se apartaron de Dios y esa herencia espiritual la tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Ahora, íntegro o perfecto es aquel que ha dejado de ser niño y se conduce con madurez. ¿Vosotros conocéis por experiencia cómo se comportan los niños? Cuando quieren algo y no se lo das, ¿qué suelen hacer? Gritan, patean, se enfadan, hace un hombre mayor, una persona madura no hace eso. Si no consigue alcanzar aquello que está buscando, pues dice, pues no lo he hecho y está tranquilo. Aquí el justo es una posición, pero el perfecto, el íntegro, es un modo de ser. Nota esto, por favor, mira cómo el Salmo va progresando. Dios ha hablado de justo antes y hemos analizado que justo es aquel que ha sido justificado por gracia mediante la fe, es el que Dios le otorga la justicia de Cristo, pero ahora pasa a hablarnos de cómo se comporta el justo. Y dice que es íntegro. Por tanto, justo es una posición, íntegro un modo de ser. Ahora, ¿cómo alcanza el hombre, especialmente el creyente, por supuesto, la madurez espiritual? Solo, solo, solo por medio de la Biblia. A veces estamos pensando que el hombre espiritual va madurando por experiencias personales, por acciones, por prácticas religiosas. La Biblia enseña, contundente, absoluta, claramente, que solo hay madurez para el que conoce la Biblia. ¿Está claro o no? Por tanto, la cuestión de la vida de un justo tiene una bendición que le acompaña. Y es que esa madurez la puede alcanzar permanentemente en la medida en que esté vinculado a la Escritura. Leo un texto de 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 17, todos lo sabéis de memoria, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado absolutamente para toda buena obra. Nota esto, solo la Biblia hace perfectas a las personas. Muchas veces, y estoy observando esto, los años te permiten ya tranquilamente observar cosas. Estoy observando esto en el mundo evangélico de los últimos años, lo comenté ayer con David cuando estábamos charlando. Estamos viviendo el mundo evangélico más desorientado de toda la historia. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia no está siendo aplicada al pueblo de Dios. No está siendo predicada continuamente. La Biblia es muchas veces la muleta que el predicador tiene para que digan, tuvo un mensaje bíblico. No, ha dicho lo que él quiso decir, pero no lo que Dios quería que dijese y lo ha apoyado en la Escritura. Solo la Biblia hace completos, perfectos, maduros a los creyentes de una congregación y al creyente individualmente. Ahora, este íntegro que es perfecto es el que anda, por tanto, en el camino conforme a la ley de Dios. Proverbios, capítulo 10, versículo 29. El camino de Jehová es fortaleza a quién? Al perfecto. Notas que precisamente conoce la Escritura, por tanto, ha madurado, es un hombre de peso, una mujer de peso, un creyente de peso, espiritualmente hablando. ¿Y este camina por dónde? Por el camino de Dios. ¿Por qué? Porque lo está, está siendo informado de ese caminar por medio de la Escritura. El íntegro es la persona que ajusta toda su vida a la justicia de Dios y al programa de Dios. Proverbios, capítulo 13, versículo 6. La justicia guarda al perfecto de camino. Nota, por favor, esto. Nota cómo el Señor está haciendo reflexionar a este que estaba quejoso porque los impíos progresaban y le dice, observa cuál es el camino del justo conforme a la voluntad de Dios. Y la perfección para la vida cristiana es el propósito que Dios tiene para que tú y yo lo alcancemos conforme a nuestra dependencia de Él en el Espíritu y de su palabra. Ahora, Efesios, capítulo 4 y versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué? Perfecto. A la medida de la estatura, ¿de qué? De la plenitud de Cristo. Ahora, permitidme hacer un paréntesis aquí, no lo tengo en mis notas. No hay medida para la vida cristiana más que Cristo. Cualquier otra medida relativa. Dios ha determinado que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la medida que yo tengo que observar? No es la normativa religiosa, ni son las costumbres tradicionales, ni son las libertades actuales, no importa lo que sea. La medida para la vida cristiana es Cristo. Y aquí tienes lo que dice Pablo, todos vamos caminando hacia una madurez, ¿mediante qué? El estudio de la Biblia y la aplicación de la Escritura por el Espíritu Santo, hasta que lleguemos a la plenitud, a la madurez, a la medida de Jesucristo el Señor. La perfección, hermano mío, de tu vida y de la mía, se alcanza sólo de una manera, viviendo a Cristo. Escucha a Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Lo entiendes? Muchas veces yo he caído en este problema. Los últimos meses he reflexionado mucho en mi vida personal y me doy cuenta que he caído muchas veces en este asunto. No son asuntos generales los que coordinan, funcionan, orientan la vida del cristiano. La única orientación es Cristo. Y cuando Cristo desaparece en la aplicación del mensaje, cuando Cristo desaparece en la reflexión cotidiana, cuando sustituimos a Cristo por sistema religioso, no importa el que sea, aparentemente rebosante de piedad, cuando sustituimos el sistema, cuando sustituimos a Cristo por el sistema, no hay bendición, ni luz, ni orientación, ni resultado. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿eres íntegro? ¿Porque eres justo? Bien. ¿Cuál es la demanda? Ser íntegro no es una opción de vida cristiana, es un mandamiento que Dios establece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Escúchalo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 18, 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Bueno, hay una demanda. Tienes que ser perfecto, maduro, estable, un hombre espiritualmente consistente delante de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Escúchalo. Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando lees la epístola de Juan, notas que Juan tiene muy claro esto. Juan es un hombre impactado por Cristo. La mayor cristología, la más densa cristología del Nuevo Testamento está en los escritos de Juan. Y de pronto Juan en su carta dice, así como él es, somos también nosotros en el mundo. Se está refiriendo a Dios. ¿Pero cómo puedo ser yo como Dios? Porque Cristo vive en ti. Y aquel que revela a Dios, que expresa a Dios en toda la dimensión, se hace vida en la vida del que vive a Cristo. Por tanto, puede el creyente maduro hacer que el mundo vea cómo es el comportamiento de Dios en la vida del creyente. La vida del perfecto es un contrasentido que produce disgusto a quién? Al que no es perfecto. Hay en el Salmo muchas observaciones importantes, pero hay una seguridad en el camino al que Dios te llama. ¿Es complicado el camino cristiano? Para el mundo, complicadísimo. Para el creyente es muy simple. Déjate conducir por el Espíritu y vive a Cristo. Y Dios dice, mira, ahora observa ese camino que es a veces tan aparentemente costoso. Quiero que lo consideres como el camino de la máxima seguridad y bendición para ti. Segunda parte de ese versículo 18. La heredad de ellos será, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Es decir, la herencia que tenemos que disfrutar no es la herencia temporal de los impíos, que como dice el Salmo, mueren y se acabó. Esto es una visión nueva que tienes que obtener de tu vida y referirte a ella cada vez que levantas tus ojos a donde Dios está y escuchas que la riqueza que Dios tiene para ti es una riqueza eterna. Leo primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza de vida, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Nota cómo cambia la vida, cómo la orientación de vida es totalmente diferente. A veces estás mirando tu entorno y lo único que tienes es problemas, disgustos y enfados. Y Dios te dice, parte un momento, levanta los ojos y observa. Que una vida aparentemente difícil de llevar es una vida de riqueza impresionante porque tienes una herencia reservada en los cielos. Y dice varias cosas de ella. Primero, que es incorruptible. Es decir, no se corrompe. El otro día ponía un ejemplo, no sé dónde era, que una señora guardaba una pieza de tela de mucho valor cuando la heredó, la trajo, la recibió de su familia, de su abuela o de no sé quién. Y un buen día la señora abrió la caja donde estaba la tela y ¿sabes qué pasó? Estaba picada. La polilla había entrado en el armario y se había cargado la tela valiosa que aquella mujer tenía. Puedes estar reservando la tela antiguamente con bolitas de alcanfor, ¿verdad? Olía aquello no sabes a qué. Pero guardabas esa tela ahí, la polilla se mareaba con el alcanfor y no entraba por ahí. ¿Por cuánto tiempo? Es temporal. Pero dice, en el cielo no hay nada que pueda contaminar, corromper, eliminar esa herencia, que además de ser incorruptible, es incontaminada e inmarcesible. Estás muy enamorado de tu esposa o de tu novia. Los novios hoy no hacen esas cosas, pero en mi tiempo sí se hacía de vez en cuando. Y le regalas un buen ramo de flores. Te ha costado, como dicen los jóvenes, un pastón. Y llevas las flores a casa, fantástica, qué bien, cómo huele esas flores. Dentro de una semana, ¿qué pasa? Se han ajado, se han secado, ya no están. Pero dice, esta herencia no puede dejar de ser como es porque Dios la reserva para ti. Ahora, a veces preguntamos al Señor, bueno, Señor, está bien, una herencia incorruptible, qué bueno. Pero, ¿y tú me vas a hacer posible que reciba esa herencia? Y Dios dice, claro, porque no solamente guardo la herencia, te guardo a ti para que tengas la herencia. Ahora, ¿sabes cuál es la dimensión de esa herencia que Dios reserva para una vida de compromiso con Él? Escucha la Biblia, vosotros sois herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios tiene un hijo único, no tiene más. Y Dios hizo todo cuanto existe en Cristo, por Cristo y para Cristo. Luego, todo cuanto Dios ha creado, el único heredero es su único hijo. ¡Qué fantástico! Pero el Dios de la Biblia te coloca en el hijo, te adopta como hijo en el hijo, para que todo cuanto es del hijo sea también tuyo. Te das cuenta de la dimensión de la riqueza celestial y dice algo más el texto bíblico y es que este alcance de esta herencia está determinada para nosotros. Mira el versículo 16 que habíamos leído o considerado la vez anterior. Más vale lo poco del justo que muchas riquezas del impío. El impío puede tener aparentemente mucho, pero no tiene nada. Pero el justo tiene aquí en la tierra muy poco, pero tiene una riqueza celestial en la gloria. Segunda mención, versículo 20. La destrucción. Y otra vez está, el Salmo está lleno de esta referencia. Los impíos perecerán, los enemigos de Jehová, como la lozanía de los prados, serán consumidos, se disiparán como el humo. Tú conoces bien, estás en una tierra que hay mucho verdor en todos los lados. Hace poco tiempo pasaba por la plaza del ayuntamiento y estaba el monte del Castro con hierba bastante alta, pero estaba todo verde. Resulta que cortaron todo ese césped y precisamente en la parte donde comienza el monte, ahí da el sol desde la mañana hasta la tarde. La hierba se ha secado. Y aquí dice, mira, un prado tan verdoso es temporal. Por la mañana está verde y después a la tarde está agostado. Mientras que tú, como justo, tienes la bendición de una vida completa aquí, en comunión con Dios y bendecida para siempre en la eternidad. Ahora nota la enseñanza. Repite una, dos, tres, cuatro, cinco veces esto en el Salmo. Búscalo con calma en tu casa. Los impíos perecen. Y de su recuerdo no queda nada. Nota las palabras. Consumido. Se disipa. Y aquí Dios va a justificar su forma de actuar. Porque el creyente estaba un poco inquieto al principio, no sabía por qué Dios permitía esto y dice, mira, te voy a hacer el contraste para que lo vayas entendiendo y reflexiones. Los justos no tienen su propia justicia. Tienen la justicia de Dios. Y en Romanos 5.1 leo aquellas palabras justificadas por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el justo evidencia la realidad de que es justo y lo tienes aquí en el Salmo. Versículo 21. El justo tiene misericordia. Versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Y prestan por qué? Bueno, porque tiene misericordia. Pero ¿en dónde está la referencia para dar, para ofrendar, para entregar a otros? En el Dios de la misericordia. Ahora, ¿me estás siguiendo? No hay vida cristiana sin Cristo. De manera que Cristo, ¿qué hizo? Se dio a sí mismo, renunció a todo y se entregó a nuestro favor porque Dios es misericordioso. Ahora, ¿yo tengo a Cristo en mi vida y vivo a Cristo o no? No, si vivo a Cristo, seré misericordioso. Seré una persona empeñada en la misericordia, obrando en forma semejante a Jesús. Hermanos queridos, otra lección que yo personalmente he tenido que aprender. La vida cristiana no se vive por mandamiento. Se vive por comunión con Cristo, ¿está claro? Hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento que tenemos que obedecer. Claro que sí, naturalmente que sí, por supuesto que sí. Pero no tienes que esforzarte en obedecerlos si vives a Cristo. Ya los obedeces. ¿Me sigues? Tenemos que recuperar a Cristo. Hermanos míos, dejadme decir esto con todo respeto. ¡Basta de historias! ¡Basta de reflexiones! ¡Basta de desafíos! Ponga a Cristo. Conduzte la congregación a Cristo. Tu familia a Cristo. Tu mismo a Cristo. Y habrás obtenido lo que está escrito en el salto. No hará falta ninguna exhortación imperativa. Simplemente vivir a Jesús. Y Dios dice, así es el justo. ¿Y los impíos qué? ¿Tú te has quejado mucho de ellos? Míralos en el salmo. Versículos 14 y 15. Persiguen al justo. Versículos 12. Maquinan maldad. Versículo 12. Manifiestan odio. Versículo 21. Versículo 21. Son ladrones. Estos son los impíos. ¿Quiere ser así? Y estos, porque son así, desaparecen. Mientras que el justo permanece. Por eso entiendo la actuación divina. Versículo 22. Los que Dios bendice heredarán la tierra. Y los que Él maldice serán destruidos. Dios no bendice tu obra. Bendice la suya. ¿Me sigues? Dios no bendice mi palabra. Bendice la suya. Por eso muchas veces, y Susana es testigo de esto, a veces prepara un tema. Y luego estoy comiendo y digo, no. Pero oye, pero, si técnicamente está bien elaborado, no. Lo que yo quiero saber hoy es que Dios es el que habla. No soy yo el que dice. ¿Me entiendes? Por tanto, debemos esperar la gloria admirable del Señor. Para poder revelarla y manifestarla en nuestra vida. Provisión. Hemos extendido mucho el primer punto. Y alguno dice, oye, queda poquito. Bueno, voy a ser puntual. Dios mediante. La provisión. Dios dice, tu vida de justo es un problema o no. Si te has quejado mucho y humanamente hablando tenías mucha razón. Te estaban apretando por todos los lados. Pero escucha, ahora comienza a razonar. Lo primero que vas a recibir es cuidado paterno. Versículo 19. No serán avergonzados en el tiempo de escasez y en los días de hambre serán saciados. Esta palabra, no serán avergonzados, la conocéis todos muy bien. Es una forma antigua del idioma que dice, no tienes vergüenza porque Dios no falla. A veces nosotros queremos hacer un esfuerzo un poco especial. Y digo, no puedo. Qué vergüenza. No pudiste. Pero el Dios de la Biblia tiene palabras de esperanza y cumple sus promesas. Y aquí tenemos la seguridad que hay precisamente en este camino de Dios. Dios dice, te voy a proteger en las circunstancias difíciles. ¿Sabe lo que dice el texto griego? No sé el hebreo, no tengo ni idea de hebreo, pero lo que dice el texto ahí es, Dios te va a cuidar en el mal tiempo. Cuando el mal tiempo te rodea, cuando hay nubarrones de tormenta en tu vida, Dios va a tener cuidado para ti. Todo cuanto tengas de dificultad es un problema para ti, pero es siempre muy poca cosa para Dios. Dios supera, hace superable las dificultades porque Dios está ahí. Segunda bendición. Hay provisión para las necesidades cotidianas. Yo no sé si os dais cuenta que cada vez que pones la televisión están hablando de economía y de guerra. Es el tema especial. ¿Y en economía qué te dicen? Bueno, ya no le hagas ni caso. Estamos en inflación, hemos llegado a nivel tal, vamos a tener recesión. Muy bien, qué cosa más tremenda. Y por ahí hay ya un anuncio, no sé si lo visteis estos días, que dice almacena cosas de valor alimentario en tu casa que no se estropeen. Garbanzos, arroz, en fin, todas estas cosas. Como si fuese a haber una guerra. Porque va a haber escasez. Y el creyente a veces está conmocionado por esto y vive inquieto por esta situación. Escucha lo que dice la Biblia. En el tiempo de escasez, el justo recibe la provisión necesaria. Y Cristo dijo, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Porque los gentiles buscan, tienen interés en todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Puedo dar mi testimonio personal. En las cosas más pequeñas de mi vida, hablo de valores materiales. Dios ha provisto siempre. No hace mucho tiempo. Estábamos necesitando alguna cosilla. Y de pronto, por esas operaciones especiales que Dios tiene, apareció la cantidad justa que necesitábamos. Dios actúa en la vida del justo siempre. Por eso, Pablo dice, quiero que sintáis la bendición que es tener todas las bendiciones de Dios en las riquezas de su gloria, que es Cristo Jesús. Romanos 8, 22. Una bendición más. ¿Provisión? Bueno, es importante. Y orientación, porque el mundo de hoy es un mundo desorientado. Nadie sabe dónde está hoy, ni qué va a pasar mañana. Escucha el versículo 23. Por Jehová son afianzados los pasos del hombre y él aprueba, confirma su camino. Hombre aquí tiene que ver con el entorno especialmente del justo. Por tanto, Dios está orientando, está conduciendo con seguridad. Dios traza el camino. Hermano querido, el camino de Dios se ha hecho hombre en Cristo Jesús. Y Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este camino de Cristo, cuando estás en el camino de Cristo, no tienes nunca inquietudes porque es luminoso. Oh, mis hermanos queridos. ¿Cuántas veces he estado en un túnel de oscuridad en mi vida y en mi ministerio? ¿Cuántas veces? ¿Sabes por qué? Porque estaba buscando mi camino. Y Dios me llama a reflexionar. El camino que tú sigues, lo que tú quieres hacer, la pauta de vida que quieres llevar, ¿es la mía o es la tuya? Porque cuando estás en el camino de Dios, es un camino luminoso. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Y es un camino seguro, ¿sabes por qué? Porque es un camino marcado por las huellas de Jesús. Yo no sé si tienes alguna experiencia con la nieve, pero yo estaba en una ocasión, en un lugar, con mucha nieve, y delante de la casa había un camino. Al otro lado, los prados, en fin, los campos, todas estas cosas. Y cuando nieva mucho, ¿sabes lo que desaparece? El camino. Y ¿sabes qué desaparece? Los muritos de los campos. De modo que es muy fácil, si no sabes por dónde, sales a caminar, pisas en el borde del muro, tapado por la nieve, y te hundes hasta la mitad. ¿Sabes cómo puedes caminar según la nieve? Porque cuando alguien pasó por delante y hay huellas ahí, camina por las huellas que han dejado. Y Cristo ha dejado huellas en el mundo, querido mío, por eso Cristo es necesario que sea recuperado en nuestra iglesia. Porque son sus huellas el camino seguro y no las nuestras. En mi vida tengo que recuperar a Jesús para caminar en victoria. El camino de Jesús es un camino de poder. Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo, que me fortalece. El camino de Jesús es un camino de paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Hermanos míos amados, el Salmo me dice, empieza a reflexionar. Haz un alto, déjate quejarte y comienza a pensar en lo que Dios quiere. Y por último está la seguridad, versículo 24. Cuando cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y este versículo me ha impactado tremendamente en la lectura de esta semana. Primeramente, cuando caes en la angustia, no vas a quedar postrado. Y si vas al Salmo 40, un poquito más adelante, en el versículo 2, dice, me extrajo del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. No te deja en el sitio difícil del tránsito del camino. Pero al mismo tiempo, te va a restaurar de tus caídas espirituales. No puedo encontrar mejor ejemplo de restauración en toda la Biblia que la restauración de Pedro. Un hombre que dijo, no conozco a quién. A ese hombre, Cristo, no era nada para él. Él tenía un problema tremendo. ¿Qué me va a pasar? Mira cómo están estos y los impíos ganan. Y yo estoy aquí rodeado de ellos. Y niega a Jesús. Pero el Salmo dice, no dejará caído para siempre al justo. Quiero darte una palabra de aliento, no para ti solo. ¿Tienes algún miembro de tu familia que está lejos de Jesús? No dejará para siempre caído al justo. Y por último, hay un cuidado especial en el versículo 25. Fui joven, me hice viejo, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pago. Y alguien dice, bueno, eso no es verdad. Porque Pablo dice, pasó hambre y necesito. Sí, sin duda ninguna. Pero es la experiencia de un hombre que está mirando el pasado y dice, pues oye, yo he visto que Dios cuida de los suyos. Y hay un contraste. Mientras los impíos desaparecen, Dios mantiene la familia de los justos. Esta mañana necesitamos conocer a Dios en la forma que lo dice el Salmo. Esta mañana tenemos que recordar que nada puede hacer fracasar la vida de aquel que tiene a Cristo como centro de ella. En un mundo que busca caminos, en iglesias que buscan rumpos, en personas que buscan orientación para su vida. El Salmo nos dice, la orientación es Cristo. Y el Salmo nos está llamando a la necesidad para mí más grande que tiene la iglesia de hoy. Recuperar a Jesús. Que Él por su gracia añada su bendición sobre tu vida, sobre la mía, sobre la nuestra, en este día para gloria de su nombre. Padre querido, gracias Señor, porque tú eres bueno. Ayúdanos a levantar nuestro corazón a ti, a reflexionar, a mirarte a ti y a caminar el camino de vida que es Cristo Jesús. Oh, amado Señor, para gloria de tu nombre, que esta amada iglesia sea hoy una iglesia fuerte en Jesús. Que Cristo conduzca nuestros pasos, sea nuestro ejemplo, la fuente de nuestro poder y la razón de nuestra vida. Despídenos con tu bendición, para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.